Me gustaría preguntarte si acaba invadiéndose hoy o mañana, esta madrugada. ¿Por qué crees que se habrá retrasado tanto la invasión, José María? Es una cuestión de que se teme que haya una nueva guerra regional como las repetidamente se han dado en los últimos 50 años entre Israel y sus vecinos. ¿Es una cuestión de que hay una oportunidad para la paz? ¿Es una cuestión de que esto puede ser una operación de meses con impacto incluso en la guerra de Ucrania? ¿Es una cuestión de asegurar la vida de los civiles? ¿Por qué crees que se está retrasando tanto, José María? Bueno, a ver, has tocado ahí un montón de derivadas y son todos factores a tener en cuenta. Ahora, ¿cuáles pesan más unos que otros? Bueno, yo creo que de todos ellos el factor que más está pesando para que la operación se esté retrasando o tenga este cariz así que estamos viendo como parcial, gradual, progresivo, es la intervención cerca del gobierno de Israel, digo, de Estados Unidos. Porque Estados Unidos yo creo que no quiere que en modo alguno se le escape el control de lo que está pasando y va a pasar aquí, ¿vale? En la medida de lo posible. Estados Unidos quiere, vamos a decir, modular la respuesta de Israel y sobre todo quiere controlar la posible escalada regional que se pueda dar ahí. Entonces, quizás a Israel lo que le pedía el cuerpo en un primer momento, en los primeros días, era una intervención demoledora, brutal y casi casi instantánea. Pero yo creo que a Estados Unidos ahí le tocó un poco, un poco o un poco bastante a Israel el freno. Israel se dio cuenta de que tenía que consensuar de alguna manera o coordinar la respuesta que va a dar con Estados Unidos y adaptar el ritmo y el cariz de la intervención que va a hacer a lo que Estados Unidos, vamos a decir, que le proponga, ¿vale? Y, a ver, eso no quiere decir que Israel tenga que cumplir al pie de letra todo lo que Estados Unidos le exija. Pero Israel sabe que tampoco le conviene ponerse a Estados Unidos en contra en esta situación. Israel, quieras que no, Estados Unidos le necesita y le sigue necesitando. Y luego está el tema de la posible escalada regional, ¿no? Y Estados Unidos es muy consciente de que esa escalada se puede producir. Y Estados Unidos no tenía una presencia, y aún no la tiene, suficientemente fuerte en todo el teatro. No digo en Israel, digo en todo Oriente Medio. Entonces, ha enviado, ya ha llegado el primer grupo de combate de portaaviones, pero el otro todavía está por llegar. El otro debe ir el grupo de combate del portaaviones en Sohauer, que es el segundo. Todavía está, ahora mismo creo que hace poco que ha pasado este hecho de Gibraltar. Entonces, hasta que Estados Unidos no tenga ahí en zona, en el teatro, todo el potencial de fuerza que él cree que tiene que tener, no creo que Israel todavía se lance a, digamos, a la intervención a gran escala. Y digo porque, a ver, la escalada, aunque parezca estar bajo control, hasta cierto punto es imprevisible. O sea, no sabemos en qué momento a lo mejor Hezbollah va a atacar en serio el norte de Israel. Hasta ahora mismo está haciendo provocaciones, tanteos. No sabemos si irán los pasos que va a dar. Entonces, Estados Unidos quiere tener todo ese, digamos, cuestiones atadas. Además, no puede tenerlas atadas por completo, pero atadas y bien atadas en la medida de lo posible. Sentirse seguro, seguirse tranquilo e intentar garantizar la protección de sus bases e instalaciones en la zona. Porque tienen un montón de bases, desde Jordania hasta Irak, tiene un montón de bases que ya han sido atacadas, por cierto. Entonces, bueno, Estados Unidos tiene mucho que cuidar, mucho que vigilar y mucho que perder y tiene muchas vulnerabilidades en toda esa cuestión. Y luego tiene que también, como te digo, no solo defender sus intereses y sus instalaciones ahí, sino tener una fuerza lo bastante grande y poderosa como para poder disuadir de forma creíble a Irán. Y si Irán no lo tiene bien disuadido, Irán podría tener la tentación de hacer algo. De hacer algo gordo, de hacer algo realmente serio contra Israel, bien, no sé si por sí mismo, o bien a través del proxy de Hezbollah o a través de estas milicias Al-Kutsk o lo que sea. Entonces, yo creo que Estados Unidos eso se lo ha dejado a Israel ya bien claro y le ha dicho, en primer lugar, hasta que yo no tenga los deberes hechos en este teatro, tú tranquilo. Bueno, ya va a haber tiempo de sobra para que hagas lo que tengas que hacer. Si quieres, ahora limítate a estas incursiones así que parecen preparatorias o, digamos, de ablandar. Pero ya habrá tiempo para que entres con todo cuando llegue el momento, si es que llega. Eso por un lado. Luego, por otra parte también, Israel, aunque en teoría hubiera tenido planes previstos para entrar en la franja, bueno, a ver, son planes que al primer contacto con la realidad ya dejan de tener valor porque lo que ha pasado ha sido tan, digamos, brutal que esos planes que, digamos, que estaban en el cajón, yo creo que han tenido que ser rehechos de nuevo. Y lo que no podría hacer Israel, aunque en un primer momento tuviera la tentación, era entrar como un toro ciego y meterse por las calles de Gaza a tumba abierta. Eso no porque, desde el punto de vista operativo, por el bien de sus propios hombres iba a tener un baño de sangre y eso era a lo mejor lo que estaban deseando los propios de Hamas, ¿verdad? Entonces Israel necesita tiempo para replantear sus propios planes de ataque, con independencia de lo que Estados Unidos le diga, y entonces a lo mejor ahora están implementando esa estrategia de aproximaciones graduales, de incursiones selectivas, de entrar y salir, de preparar el terreno por los flancos, por esos asentamientos del norte de Beit Hanun y Beit La Hija, bueno, donde tenéis ahí esos circulitos encima de Gaza City, ¿no? Esa otra posibilidad que parece la más acertada de cortar en dos la franja a la altura del Wadi ese que la atraviesa de este a oeste. Y bueno, bien, yo creo que se van a tomar las cosas más en frío, como yo creo que debe ser por otra parte. Y luego está el tema de los rehenes, que, a ver, podemos ponerlo quizás como excusa para posponer la invasión. Yo creo que, la verdad, la operación de rescate de los rehenes, yo tristemente, tristemente, la veo prácticamente imposible. Sacarlos a todos de ninguna manera. Sacar a alguno puntualmente sería un logro ya casi más propagandístico que otra cosa. Es cierto que están las familias haciendo presión y todo lo que quieras, porque, claro, ¿qué van a hacer? Otra cosa no les queda ya, ¿no? Pero, hombre, a ver, yo no descarto que intenten hacer alguna operación, aunque solo sea para justificarse ante la opinión pública y ante el mundo, para decir, mira, por lo menos lo intentamos. Y aunque la operación fracase. Y ya te digo, un solo rehen liberado ya sería una maravilla, un triunfo. Y permitiría a Israel sacar la cara de decir, bueno, lo intentamos, hemos sacado una persona y tal, pero las otras 200 y tal, pues eso sí, yo lo siento mucho, pero están condenadas. Están condenadas. Y si están metidos en los túneles, tanto peor. Entonces, si yo fuera, claro, si yo fuera a las familias, querría tener un rayo de esperanza, pero yo lo veo fríamente desde afuera y creo que no hay nada que hacer. Lo que no quita para que bien Israel o bien incluso los Estados Unidos, con sus fuerzas especiales que han mandado ahí y tal, si vieran que existe una mínima oportunidad de aunque solo fuera a sacar una o un poñado de personas, lo intentaran y sería, bueno, un logro. Pero lo veo complicadísimo. Entonces, yo creo que el tema de los rehenes, algo va a influir o algo está influyendo aunque la operación de suerte se posponga. Es posible que esté influyendo algo, pero yo creo que es el último factor, porque tristemente lo veo jodido, dicho mal y pronto. Y yo creo que, ya te digo, de todos los factores, el que más pesa es los límites y las líneas rojas que Estados Unidos le está poniendo a Israel, a mi juicio. No digo líneas rojas en cuanto a extremos a los que Israel pueda llegar. Yo creo que son más líneas rojas temporales, que Estados Unidos quiere marcar el calendario y también, bueno, sí, también un poco el carácter de la intervención, ¿por qué no? Pero el calendario yo creo que está, digamos, no sé cómo decirte, retraso, si quieres llamarlo así. Está un poco o bastante condicionado por Estados Unidos. Pero bueno, es que tampoco nadie nos tiene que decir cuándo tiene que empezar la operación. La operación empezará sobre la marcha cuando Israel vea y a lo mejor dentro de un mes todavía es pronto, ¿sabes? Y la operación tampoco es como, digamos, el desemarco normal y al día de la hora H va a empezar todo, no, no, a lo mejor ha empezado ya. Y esto que estamos viendo ya es parte del plan. Bueno, ya hay gente diciendo que la operación empezó el otro día cuando entraron esa columna de blindados. Sí, claro. Y lo que estaban haciendo eran las labores de ingeniería previas que ya formaban parte de ello. Lo que muchos estamos esperando es, o estamos esperando no, o se nos ha metido en la cabeza que tiene que ser. Que es un asalto frontal a sangre y fuego sobre la Casa City con las cinco brigadas entrando por todas direcciones. Pues a lo mejor eso nunca lo llegamos a ver. A lo mejor lo que vamos a ir viendo va a ser semana a semana un tipo de guerra que da pocos titulares, gris, fea, de voladura sistemática de túneles uno tras otro. Cosas que no van a trascender, cosas que van a suceder porque no nos vamos a enterar. De voladura sistemática y progresiva de manzanas y pequeños barrios. Y de expulsión o de eliminación de los... Ya no digo de terroristas, digo de personal. Porque va a llegar un momento en que los civiles y los terroristas se van a confundir. Eso va a ser inevitable. Y luego, sobre todo, la población masculina en edad militar, ¿cómo distingues al que es un terrorista del que no lo ves? De hecho, cuando tuvo lugar la incursión del 7 de octubre, ahí entraron de todo. Entraron los que vamos a llamar milicianos regulares, si es que se les puede llamar así, de jamás. Pero también entraron las turbas armadas que también cometieron desastres y crímenes como los demás. Y los que entraban a... los que iban en primera línea eran los, digamos, los milicianos regulares, entre comillas. Pero luego detrás entró una turba allí, que fueron algunos de los que secuestraron a la gente, a los rehenes. No sé si te has dado cuenta, ¿no? Allí entraron, sin control, centenares de miles... Centenares, no, perdón. Miles de... miles de individuos. Entonces, ¿esos individuos ahora qué? Pues yo esos los considero tan responsables como los demás. No sé si me pillas. Te explicas perfectamente. Maxi, ¿qué opinas de lo que ha dicho José María? ¿Cómo crees que va a ser la invasión? ¿Crees que vamos a ver un asalto prácticamente parecido, entre comillas, a lo que ha ocurrido en la guerra de Ucrania, en el que se va a avanzar en profundidad desde múltiples puntos, intentar yendo, entre comillas, también muy rápido? ¿O pueden ser entradas y salidas, como vimos el otro día, haciendo labores de ingeniería, puede entrarse, salir, porque claro, como, entre comillas, ¿qué es lo que crees que va a pasar? ¿Qué es lo que crees que va a hacer Israel? Viendo el mapa, nos he colocado aquí, Alfa. Bueno, es muy complicado porque tenemos que entender que lo que había hasta ahora, las intervenciones que hizo Israel en esta zona a lo largo del tiempo, en el año 2008, en el año 2014, eran operaciones en tres fases, ¿no? La fase de ataque aéreo, la fase de entrada de medios terrestres y luego la tercera fase de retirada. Yo creo que esta vez, si quieren cumplir el objetivo, que es más o menos dañar la estructura del jamás, yo ya no digo eliminarlo completamente, pero dañar la estructura del jamás en la zona para que no tenga la posibilidad de reconstruir esa capacidad de combat, de hacerles daño, van a tener que actuar de otra manera, o sea, quiero decir, están demoliendo una zona urbana habitada por dos millones de personas. Eso va a haber que reconstruirlo cuando esto acabe, no sé si dentro de seis meses, siete meses, un año, o sea, lo que quiero decir es que la reacción que haga ahora Israel seguramente va a ser diferente, la operación esta en tres fases va a ser diferente. De la que hicieron en 2008 o 2014. Entonces, entramos en terreno desconocido. No sabemos cómo es lo que va a pasar. A ver, no quiero interrumpirte, pero ¿por qué estás tan seguro de que eso se va a reconstruir? Yo tengo la idea de que quizás, al menos lo que es la capital, eso lo van a demoler, lo van a desurbanizar de forma tan sistemática y tan a conciencia, y van a expulsar a todo el mundo de ahí, que eso quizás sea convertido en una zona muerta, en la que nunca más nadie va a entrar, ni israelíes, ni palestinos, ni nadie. Y luego, lo que pasa con la población civil les va a importar poco. Eso ya, alguien se hará cargo. A mi juicio, no sé, igual me equivoco, pero como tú dices, entramos en terreno desconocido. Sí, sí, lo que pasa es que, quiero decir, hay unas fronteras internacionales, o sea, no internacionales, sino hay unas fronteras, un territorio que está reconocido como que pertenece a la autoridad nacional palestina o a la organización palestina que controle ese territorio. Y, en principio, vamos a ver, quiero decir, me parece muy poco asimilable que no se le permite a esas personas volver a reconstruir sus ciudades. O sea, la cuestión está, quien no controle esa reconstrucción y ese acopio de fondos que va a haber para la reconstrucción de esas infraestructuras y de esas viviendas y de esas zonas donde tiene que vivir dos millones de personas, pues no lo controle directamente esta organización. Yo estoy convencido, mira lo que te digo, sin prueba alguna, también, pero son solo impresiones que yo hago, que al norte de ese Wadi hacia, al norte, o sea, en ese tercio norte de la franja, lo que hoy es la Gaza City, Israel no va a permitir que nadie más entre ahí, o sea, lo va a ocupar de facto y sin hedíe y ya veremos en el futuro lo que tal, pero, y por la fuerza de los hechos, porque, total, Israel, más condenado que está ya y más maldito que está ya, y ya llega un momento, aunque ya le va a importar bastante poco lo que diga la comunidad internacional, Naciones Unidas y nadie. Si Estados Unidos no le dan la espalda y Estados Unidos se hace la vista gorda, mira lo que te digo, si Estados Unidos se hace la vista gorda y luego puede entrar Trump en las siguientes elecciones y las cosas cambiar mucho, pues Israel va a ir en una política de tesoros consumados y para garantizarse un colzón de seguridad no va a permitir, ni querrá permitir, que vuelvan a instalar sus reales y a anidar ahí de nuevo un número importante de palestinos. O sea, es que lo que ha pasado ha sido tan grave. Bueno, sí, primero, punto uno, yo me considero incapaz de tratar de saber cómo va a reaccionar el Estado de Israel o cómo tiene que reaccionar el Estado de Israel. Yo planteo las cosas que yo veo más o menos como más posibles y más... Aquí la única solución, entiendo, la única solución, la única, porque no hay otra, es que en esta zona del mundo puedan convivir de forma pacífica las poblaciones palestinas y las poblaciones israelíes. O sea, ya sea en la Franja de Gaza, ya sea en Cisjordania, ya sea en todo el Estado internacionalmente reconocido como Israel, con unas fronteras estables, con unas organizaciones políticas más o menos equiparables a lo que internacionalmente se entiende que no es un grupo terrorista. O sea, lo que... No creo que Israel esté dispuesto a partir de ahora, eso coincido contigo, es a que una organización que tiene como misión o como visión objetiva de cuál es su cometido, la destrucción del Estado de Israel, adquiera el poder político en un territorio habitado por dos personas que está haciendo fronteras directamente con ellos. O sea, yo entiendo que eso ha sido un error muy grave a lo largo de los años. O sea, que se ha permitido que eso ocurriera cuando ocurrió, cuando jamás le arrebató, bueno, unas elecciones. Consiguió el poder en la Franja de Gaza y se, digamos, una miniguerra civil se independizó de la autoridad nacional palestina que estaba en Cisjordania y a partir de entonces sostenta el control político en ese territorio con todo lo que ello implica, porque tiene a dos millones de personas como rehenes. O sea, no sé si me explico. O sea, los tiene controlados, controlados, toda la organización. Entonces, Israel, si tú mantienes esa organización controlando ese territorio y esas personas y el objetivo de esa organización es destruirte, pues evidentemente eso tarde o temprano te va a causar problemas. Claro, pero precisamente por eso, justo porque Israel no puede permitir que esa organización o los restos de esa organización o esa organización bajo otro nombre se rehaga y vuelva a ocupar y a controlar y a dominar ese territorio con todos sus habitantes, Israel, está tentado o tiene sobre la mesa el plan que yo te he comentado, al menos la zona más densamente poblada, desurbanizarla por completo y cerrarla a la ocupación humana ya sin edíe. No digo a perpetuidad, pero sin edíes. Algo así como lo que plantea José María causaría disturbios muy graves en muchos países de Europa Occidental. O sea, ya no te digo en países del Magreb, por ejemplo, o habría muchos problemas. Sería muy inasumible para la población en general y para muchas minorías sería inasumible. Pero, Maxi, ¿cuáles son los...? Es que parece claro, pero yo no lo tengo tan claro. Y, de hecho, cuando veo a analistas estadounidenses están muy preocupados por eso. ¿Cuáles son los objetivos de esta operación? Porque cuando se habla de acabar con jamás, ¿qué es acabar con jamás? ¿Destruir los túneles? ¿Eliminar a la cúpula? ¿Eliminar a los 20.000 miembros? ¿Eliminar su capacidad de poder? ¿Eliminar el hecho de que manden en la franja y luego colocar a otra organización que sea la...? ¿Cuáles son los objetivos de Israel? ¿En tu opinión? Mínimo quitarles el poder político. Mínimo. O sea, dejar que no vuelvan a ser los que dirijan políticamente ese territorio y todos los recursos que van a llegar para poder reconstruir ese territorio. O sea, y a esas dos millones de personas. O sea, mínimo eso. No sé si podrán acabar con toda la organización, si será posible, porque ten en cuenta que tienes que separar a la población civil. Y como dice José María, eso es muy complicado. Porque es muy complicado. Pero bueno, niños, mujeres, ancianos. O sea, ahí yo creo que lo tenemos claro. Que ahí no se puede matar alegremente a ese tipo de personas. O sea, los hombres adultos, bueno, ya veríamos a ver. Ojo, que no estoy diciendo que hay que matar a todos los hombres adultos. Sino que ahí sería donde podría haber una dificultad en la identificación de las personas. Pero hombre, yo, mujeres, niños, ancianos, yo ahí no creo que haya mucho problema a la hora de separar el polvo de la paja, quiero decir. Y básicamente Israel, con lo que se ha propuesto y el ataque que ha sufrido en esta nueva dinámica que hemos entrado, no creo que sea suficiente para ellos mismos ni para los objetivos que tienen realizar una operación como la de 2008. Que fue básicamente esto. O sea, y la que se hizo en el 2008, que se hizo en el 2014, que era el concepto famoso de cortar el césped. O sea, entrar y destruir toda la organización o toda la capacidad militar que puedas de jamás para que durante unos años o unos meses eso esté tranquilo. Creo que esta vez eso no es suficiente para ellos mismos. O sea, en función de la movilización en cientos de miles de personas que han hecho, que son civiles, es su propia población, es su propia economía, la que está en principio en stand-by. O sea, tú reclutas a los conductores, a los obreros, a los... Me refiero a todas las personas, hombres y mujeres, que hay todo el mundo a hacer servicio militar. O sea, tú paras la economía. O sea, has... Todo eso tampoco lo puedes mantener sin herida, años. O sea, el país colapsa. O sea, no sé si me explico. O sea, eso va a tener que tener un horizonte temporal. Seguramente ellos hablan de meses, de cara al año que viene, primera mitad, antes de la segunda mitad, esté más o menos alcanzados los objetivos. Pero es muy complicado. Pero yo ahí le veo dos problemas. Y ahora daremos paso a José María. Pero, primero, ¿cómo te aseguras que quitarle el poder a jamás no es dárselo a alguien peor, como la hija de Islámica o cualquier...? No, no, me refiero. Sí, no es... Nadie de ese estilo. Tienes que ser... Sí, sí, pero ¿cómo puedes controlar la transición del poder? Uf, pues... Sí, sí. Y luego, ¿cómo no quedarte empantanado? Porque el problema de este tipo de conflictos es cuando entras con unos objetivos que son... Parecen específicos, pero no lo son. Y luego te quedas ahí empantanado meses, 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 meses. Entonces, primero, ¿cómo crees que se va a garantizar esa transición de poder? ¿Y cómo no se va...? ¿Cómo puede Israel no quedarse empantanado ahí? Yo digo... Quiero decir, lo que puede ser que hagan, ¿eh? ¿Cómo lo van a hacer? No tengo la menor idea, porque eso es complejísimo. O sea, básicamente tendrían que instalar los puestos de mando político de una forma momentánea o bien a personal de países árabes que creen una fuerza multinacional o a una organización de intervención pacífica o apoyada por militares o una intervención que sea una organización que no se deje arrebatar el poder por ningún extremista ni ningún grupo que sea catalogado como terrorista. O sea, básicamente lo que está pasando ahora mismo en Cisjordania. Que las autoridades, si hubieran elecciones democráticas, me parece que no iban hasta los señores que están gobernando. O sea, a lo mejor salían jamás. O sea, o personas de ese estilo. Pero se está manteniendo el que la estructura se mantenga más o menos porque no es viable el otro. O sea, tú, personas que, una organización militar que tiene como máxima aspiración destruida el Estado de Israel, Israel, si permite eso, está cometiendo un error. O sea, ¿cómo se puede hacer? No lo sé. No lo sé. Va a ser muy complicado, efectivamente. ¡Gracias por ver el video!